Bueno chicos, Irene Montero nos ha sorprendido con unas declaraciones en las que yo me he quedado loquísima. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, declaraciones en las que dice una serie de cosas que me sorprenden de su discurso feminista, o sea, es como de repente ese discurso feminista a mí se me asemeja más a un discurso de hace 50 años dicho por un cura, básicamente, ¿vale? Es un discurso feminista rarísimo, es un discurso feminista como que quiere que las mujeres estén haciendo determinadas cosas, no sé, pero a mí me ha quedado así como que, no sé, Irene Montero, ¿no será que te tienes que revisar tu machismo? ¿Qué pasa, Irene Montero? A lo mejor es que te tienes que deconstruir, a lo mejor es que, claro, estando rodeada, ¿no?, de tantos hombres que te han dado todo lo que tienes, a lo mejor es que en realidad tú piensas así, porque, 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 en el fondo, cuando tú dices las cosas que dices de que las mujeres en España están más oprimidas que en Afganistán, es porque tú te diferencias del resto de las mujeres porque todo lo que tú has obtenido es, bueno, gracias a ningún tipo de esfuerzo, ¿vale? Podríamos resumirlo de esa manera, entonces a mí me ha sorprendido muchísimo estas declaraciones de Irene Montero que están en Europa Press, ¿vale? Vamos a verlas, esperar un momentito que pongo el vídeo en pause y os lo enseño, ¿vale? Yo, la verdad, me he quedado alucinando con ella, ¿eh? Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Por decirlo... Hola, 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 a todos, todas, todes, y tods, compañeros, compañeras, compañeres y compañerx, tuits, unity, asexual, pride, gender, fluid, pride, intersex, pride, lesbian, pride, non-binary, pride, bisexual, pride, gay, pride, pansexual, pride. Muchas gracias, muchas gracias, Gypsy, un besito para ti. Vamos a escucharla, a ver que la pongo por aquí, ta, 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 vale. Por decirlo con claridad, queremos que las tareas del hogar, queremos que la crianza y la maternidad, queremos que el cuidado de nuestros mayores y de nuestras personas dependientes deje de ser una carrera llena de obstáculos, dejen de ser actividades que entrañan una enorme dificultad y pasen a ser derechos, derechos de las personas que son cuidadas y derechos de las personas que se dedican a cuidar a esas personas que lo necesitan. Queremos poner facilidades institucionales, que no es otra cosa que reconocer derechos, donde hasta ahora solamente hay dificultades. Y también queremos respetar, proteger y dignificar tareas que hasta ahora han sido invisibilizadas y profundamente despreciadas por el conjunto de nuestra sociedad. Y lo queremos porque somos conscientes de que ninguna economía se sostendría un solo día sin las mujeres que friegan, que limpian, que hacen la compra, que dan la teta, que cambian los pañales, que cuidan a nuestros mayores y a nuestras personas. Guau, Irene. Ay, Dios mío. De verdad. Guau. Estoy alucinando contigo, tía. De verdad te lo digo. Sin las mujeres que friegan, porque los hombres no friegan, porque los hombres no cambian pañales. Es que aquí todo lo que tú has dicho, lo único que no pueden hacer los hombres es dar el pecho, dar la teta. Es que son así de chavacana, ¿sabes? Ese es el nivelito, más o menos. El nivelito. El nivelito de nuestra clase política. Dar la teta. Ahí, es que vamos. Te ha faltado rascarte los huevos mientras lo dices, Irene. El caso. Básicamente, quieren visibilizar esas tareas que hasta ahora han estado invisibilizadas, porque hasta ahora todas las amas de casa, hasta que llegó Irene Montero, ¿vale? Todas las amas de casa, todas las mujeres que se dedicaban a ser amas de casa, a los amos de casa que les den por culo, ¿vale? Aunque sean una minoría, me da igual, pero a los amos de casa que les den por culo. A las amas de casa, hasta que llegó Irene Montero, en España, en la sociedad española, cuando tú veías una ama de casa por la calle, las cupías, ¿sabes? Las cupías. La insultaba muy fuerte a todas las amas de casa, ¿sabes? ¿Tuvo que llegar Irene Montero a decirnos que hay que respetar a las amas de casa? Si no llega a ser por Irene Montero, no sabemos que a las amas de casa hay que respetarlas. Quiere dar visibilidad a las tareas a las que relegaba ella misma a su guardaespaldas. Exactamente, exactamente. Quiere visibilizar eso, ¿sabes? Ella no se compró, no se compró, no se contrató a un chico que le hiciera las tareas de casa y que le cuidara a los hijos. Ella perpetúa los roles de género encargándole a su guardaespaldas, mujer, ¿vale? Que se haga cargo de los niños y que se haga cargo de hacerle la compra y de calentarle el coche a Irene. Ella es la que perpetúa esos roles de género que tanta ansiedad le dan, ¿sabes? Es muy divertido. El caso, ¿no? Una economía no se sostendría sin las mujeres que friegan todos los días. Bueno, Irene Montero, ¿te digo con lo que no se sostendría una economía ni un solo día? Si un solo día los hombres dejaran de ir a trabajar a sus trabajos, tú ese día no cobrabas. No habría impuestos, o sea, era imposible que se recaudaran impuestos para poder pagarte a ti tu sueldo, Irene Montero. Eso es lo que pasaría si los hombres no fueran a trabajar a sus puestos de trabajo en lo que sean. Porque te importan mucho los puestos de trabajo de las mujeres que tienen que fregar, pero los de los hombres que tienen que limpiar alcantarillas, esos no te preocupan. Los hombres que tienen que limpiar fosas sépticas, esos tampoco te preocupan. Los hombres que se juegan la vida limpiando cristales, que los hombres también limpian, ¿eh, Irene? Que la limpieza no es una cuestión femenina. La limpieza es una cuestión de a ver dónde me pagan más, ¿sabes? O a ver dónde me pagan más o a ver en dónde tengo mejores condiciones. Mejores condiciones se puede entender como no tenerme que colgar de un andamio para limpiar cristales. Yo limpio los cristales por dentro, aunque cobre 200 euros menos al mes. Prefiero no jugarme la vida, por ejemplo. Y eso suelen ser las cosas que eligen las mujeres en libertad. Ni más ni menos, Irene. Ni más ni menos. Simplemente, esta tontería que acabas de decir, te la podrías plantear del otro lado. ¿Qué pasaría si los hombres, si ahora mismo se pusieran en huelga, yo que sé, ¿qué te digo, todos los fontaneros, Irene? ¿Qué pasaría si mañana ni un solo fontanero en España fuera a trabajar? ¿Qué pasaría si ni un solo albañil se pusieran todos de huelga y no fueran a trabajar mañana? ¿Qué pasaría si todos los banqueros de España mañana hicieran huelga y no fueran a trabajar, Irene? ¿Qué pasaría? ¿Tú crees que podemos vivir un día sin que nos friegue en el suelo, pero podemos no vivir, o sea, tú crees que podemos no vivir sin que un día nos friegue en el suelo y que la economía se iría a la mierda por un día del suelo sucio, ¿vale? ¿Y podríamos vivir perfectamente sin un día, con un día sin electricistas, por ejemplo, o sin instaladores de ADSL? ¿Podríamos, Irene? Pregunto. Pregunto, porque a ti te importan mucho las profesiones de las mujeres, te parecen súper importantes las profesiones de las mujeres, pero no estás pensando en las cosas en las que trabajan los hombres, mayoritariamente, quiero decir. Y si ahora de repente mañana se pusieran en huelga todos los hombres, Irene, tú no podrías ni coger un taxi. Es que no podrías ni coger un taxi, porque sé que hay mujeres taxistas, sé que las hay, pero estarían ocupadísimas ese día. No creo que fueran por ti, ¿sabes? O sea, no creo que dieran la casualidad que de las 50 mujeres taxistas que a lo mejor hay en Madrid, no, me imagino que habrán más, pero bueno, el X número de mujeres taxistas que hay en Madrid te tocará a ti. No creo, ¿sabes? Tendrías que hacer una cola enorme. Por ejemplo, por ejemplo, no tendrías taxista, no tendrías chofer, no tendrías guardaespaldas, Irene, no tendrías guardaespaldas. ¿Qué pasaría si mañana los hombres dejaran de trabajar, Irene? En esas cosas no piensas, tú solamente piensas en tus tontadas. Solo piensas en tus tontadas, Irene. ¿Qué pasaría si de repente mañana no fueran a trabajar los camioneros, Irene? ¿Qué pasaría? Llegarías al súper a comprar tus cosas de gourmet y no tendrías. ¿Qué cosas, Irene? Sin embargo, sí, se para la economía porque no freguemos el suelo un día. Se para completamente la economía. ¿Eh? Cuidadito, cuidadito, que es muy importante fregar. Es muy importante. Dependientes. Ninguna economía sobreviviría un solo día sin esas tareas y sin las mujeres, porque son fundamentalmente mujeres quienes las realizan, que están ahí sosteniendo nuestro sistema económico, nuestra sociedad, en definitiva, nuestra forma de vida. Pues, y se queda tan ancha, ¿sabes? Y se queda tan ancha. Ella, ¿para qué? ¿Para qué pensar un poco? Bueno, el caso, ¿no? Va María Jamardo y le dice lo siguiente, que por cierto, os recomiendo que la sigáis a todos, ya no solamente en Twitter, sino que tiene para el Club de los Viernes, tiene muchas conferencias que son oro, ¿eh? Buenas tardes. Es que hay gente de pro y gente pre. La gente pro hace tiempo nos dimos cuenta de que limpiar, barrer, cocinar, etcétera, es cosa de ambos sexos. Sí, solo hay dos. Y luego están los humanos de 2DA que creen que hace falta legislar para ver quién lava los platos. Para ver quién lava los platos, cuando lo único que demuestran es que en sus cabecitas piensan que las mujeres son las que deben hacer las cosas de casa y por eso legislan. En fin, que los retrogados son ellos, ellas mismas. Exactamente. Exactamente. Es que lo has dicho tal cual, Arbelites. Lo has dicho tal cual. Pues nada, dice María Jamardo, cierto, tampoco sin los hombres que recogen cada noche nuestros contenedores de basura, los que se desloman en la obra de sol a sol, los que llevan y recogen a sus hijos cada día en el colegio y los que atienden a los enfermos terminales. Por favor. Por favor, Irene, ten un poquito de vergüenza. Irene, Irene Montero, ten un poquito de vergüenza ajena, ¿vale? Ten un poquito de decir, de, de, de... Ten un poquito de, de, de coro al hablar. Dice Grisa, está reclamando que los hombres mantengamos a las mujeres para que limpien para los hombres. El feminismo cada vez huele más a machismo rancio. Completamente de acuerdo. Tal cual, Grisa. Me has dado una idea. Me molaría ser taxista solo para rechazar llevar a feministas con la excusa de es que soy un machuno. Y para tu protección, para que no pueda violinizarte, mejor que te lleve una mujer. Es que no hay mujeres. Bueno, pues espérate a que llegue alguna. Mira, pues no me cuentes tu vida. No hay mujeres y a mí que me cuentas. Yo no te quiero llevar por tu propia seguridad. Porque, claro, yo soy un, soy un violinizador en potencia. Y como soy un violinizador en potencia, yo no te llevo por tu seguridad. Entonces, para protegerte, tienes que esperar al taxi de las mujeres. ¿Vale? Ay, es que no hay taxi, ¿por qué? Ah, no me cuentes tu vida. Vete a llorarle al Ministerio de Igualdad, ¿vale? Te vas ahí, a la cola, y te pones a llorar en el Ministerio de Igualdad. Ok. Pues nada, pues muy bien. Las mujeres a fregar, ¿vale? Básicamente acaba de mandar, Irene Montero acaba de mandar a todas las mujeres a fregar y se ha quedado tan tranquila. Es genial. Es genial. Este feminismo se parece cada vez, como dijo Grisa, al machismo rancio. Grande, Irene. Grande. Muy grande. Gracias. 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 Gracias.